Las viejas rutas de los gremios medievales trazaban una retícula de corredores que partían de la Basílica de Santa María del Mar y se entrelazaban en un nudo de pasajes, arcos y curvas imposibles en los que la luz del sol apenas penetraba unos minutos al día. Gracias por ver el video.